Damos la bienvenida al abogado Marco Micaña, el exintendente de Policía de Chimborazo. Buenos días, señor intendente, bienvenido. Muy buenos días, licenciada Yaconda García. Un gusto estar en este importante programa para poder solventar algunos puntos que la ciudadanía debe conocer. Así es, y principalmente que también el país conozca. La comisión mediadora creada por el COE Cantonal de Río Bamba informó que después de varios días de diálogo con las organizaciones sociales y también indígenas, se ha llegado ya a un acuerdo de abrir un corredor temporal de abastecimiento de combustible. Cuéntenos cómo va este tema. Sí, precisamente el día de ayer ya se logró concretar este corredor humanitario precisamente para traer combustible hasta la ciudad de Río Bamba específicamente. Fueron cuatro tanqueros que se lograron traer de combustible con un aproximado de 24 mil galones de combustible extra. Eso sirvió para, hizo una reunión previo al abastecimiento correspondiente. Recordemos que la necesidad era imperiosa en torno a este elemento esencial para transportación. Y se llegó a la determinación de poder darles cinco dólares a cada vehículo y dos dólares a cada motocicleta. Eso alivió en algo la situación. Conocemos ahora que ya están también pasando los vehículos específicamente de las gasolineras, lo que son tanqueros. Lo están haciendo ya o lo están dejando pasar uno por uno. Esperemos que se vaya normalizando esta situación que tiene muy complejo la movilidad en la ciudad y en la provincia de Chimbalazo. ¿Significa entonces, Intendente Miñaca, que se le está dando prioridad entonces a la ciudadanía para abastecerse de combustibles? En el Cantón de Río Bamba es específicamente en donde dimos la prioridad porque nosotros no podemos atender hacia los otros sectores específicamente por el cierre de vías que tenemos. En la provincia de Chimbalazo aproximadamente tenemos 78 cierres de vías. Eso nos dificulta muchísimo el poder abastecer de estos elementos esenciales al resto de cantones. A los 10 cantones es imposible. Por eso hemos iniciado con el Cantón de Río Bamba, que es la capital de la provincia. ¿Qué pasa con los víveres, señor Intendente? ¿Se están abasteciendo de a poco los mercados en Río Bamba principalmente? Sí, hemos estado en esa lucha constante, especialmente para evitar utilizar la fuerza como tal en torno a las diversas manifestaciones que existen aquí en la provincia de Chimbalazo. Recordando a la ciudadanía que esta es una provincia bastante productiva en el ámbito del agro. Casi todos los cantones de esta provincia producen muchísimas verduras y hortalizas que son inclusive llevadas en su mayoría hacia la costa. Y bajo esta perspectiva nosotros teníamos y tenemos la obligación excesiva de productos que no están saliendo y no estaban saliendo al inicio, inclusive al mismo abastecimiento de la ciudad, que es la principal fuente donde la gente se estaba ya teniendo o se estaban generando muchísimos lugares de venta informal de estos productos. Señor Intendente, ¿cuál es el estado actual de las carreteras que continúan? Bajo esta perspectiva, el señor gobernador, bajo... disculpe, no le escuché bien la pregunta. Sí, le preguntaba justamente cuál es el estado actual de las carreteras que conectan con la provincia de Chimbalazo. Bueno, el estado de las carreteras están totalmente cerradas, ¿no? No tenemos acceso a ninguna... hacia ninguna otra provincia, excepto la provincia de Tunguragua. Nosotros teníamos pasos temporales, pero el día de hoy cerraron completamente las vías. No tenemos acceso a ningún otro lugar, ni siquiera entre cantones, excepto nosotros, por ejemplo, el día de ayer en el cantón Chambo, que está contigo aquí al cantón Leobamba, ya hubo el levantamiento del paro por parte de ellos. Pero tenemos una parte específica de ingreso que se llama la Inmaculada, que está cerrada. Es decir, ellos ya están levantados, pero no pueden sacar sus productos hacia la ciudad de Leobamba. Lo estamos... estamos hablando con la gente para ya que sigan levantando esas medidas. Lamentablemente, aún no han sido aceptadas de estos corredores. Intendente, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo con el Intendente General de Policía de la provincia de Chimbalazo, abogado Marco Micañadele.